Ay, ay, qué bonito Qué bonito, bonito y sabroso Ay, ay, qué bonito Aquí lo pasamos, aquí lo tomamos Ay, ay, qué bonito Oye, 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 oye Y tú vas a jugar Ay, ay, qué bonito Y tú vas a jugar Ay, ay, qué bonito No acabo, no acabo, no acabo No acabo